Desde que Mafre alcanzará los máximos anuales en los 3,46 euros a mediados de enero, la compañía no ha hecho más que perder posiciones, lo que la ha llevado hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios donde presenta una importante banda de soporte. En este nivel, lo más normal es que acabemos viendo la vuelta de las compras, aunque no confirmaremos un giro hasta que no supere los 3,04 euros. Todas estas perspectivas alcistas se anularían en el caso de que abandonara los 2,72 euros mínimos de diciembre.